antes de irnos, antes de irnos, mira, mira quién pasa por aquí ahora mismo aquí, mira, vistiéndose aquí para entrenar. Muy buenas tardes, mi hermanazo, ¿cómo estás? Un abrazo, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Saludos, saludos. Ahí todo bien, no, entre un momentico y que terminé de hacer un ejercicio rápido, entonces, para saludarlo ahí, ¿cómo está la cosa? Todo bien. Raizel, entonces, Balsa y Argentina, Balsa y Argentina, entonces, Raizel. No, 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 tú sabes que para dónde coja Messi ahí estoy yo, lo mío es París-Saint-Germain, olvídate. Ah, ahora es PSG, no, no, el hombre es PSG ACL. Sí, cuando vaya Messi. Córtame, córtame mi transmisión, me voy, me voy. Messi viene, Messi viene, Messi viene para el Inter de Miami para acá ahora, oíte, así que voy a ser el Inter de Miami. Ahora, Inter, ya se te, las tardes de Champions se te fueron, lo que vas a ver ahora es el, la conca Champions. Ay, vamos, vamos, vamos a hacer un paréntesis, rapidito, a bajar de pelota rápido, tu preparación ahora, yo me lo sé, pero para que todos nuestros seguidores, muchísimos, millones, tú tienes millones de seguidores, no solo cubanos, sino en donde quiera que has pisado el terreno de Big Hope, hermano, y tú lo sabes, de verdad que te lo has ganado. Puro físico ahora, Raizel Iglesias, entrenamiento puro físico, un descanso del brazo, ¿correcto? Sí, 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 puro físico ahora, poco a poco, ir entrando en caja de nuevo para, como te dije, ya tú sabes, prepararnos para la temporada, no es más nada. Hermano, y una pregunta que, una pregunta que nos debes, o una respuesta que nos debes, el cambio de Anaheim a Atlanta, en ti hubo un cambio mental también, en saber que hagas un equipo ganador, o tuviste que hacer algún ajuste en ti como lanzador, cuéntame eso rápido. No, sí, sí, no, pero claramente hay que hacer un ajuste, porque, coño, está viniendo un equipo que no estaba a la perspectiva, que no estaba a la altura, y entonces, ahora un equipo que viene a ganar una serie mundial, un equipo que está compitiendo por ganar la división, por regresar a los playoffs cuando yo llegué, y entonces, tú sabes, la preparación, por lo menos la preparación mía, tuve que hacer una preparación más intensa, y ponerme a la altura de los muchachos que estaban ahí, que estaban teniendo buen año, todo ese golpe, ¿me entiendes? Y entonces, yo, cuando llegué ahí a Atlanta, los números míos no llegaron, no llegaron a la altura que yo siempre he estado acostumbrado a tener, los números míos, ¿me entiendes? Entonces, bueno, gracias a Dios, el final fue un final bueno, un final bueno, metí como, 23, 24 juegos ahí, sin que te hicieran carrera. Sí, tiré unos números yo, bastante buenos, y gracias a Dios, mantuve la efectividad mía, como me gusta tener la mía, que tenerla a mí, que es por debajo de, de dos. ¿En el mínimo? Sí, 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 ahí se critica. Estar entre, no ser ni el mejor, ni, pero tampoco ser el peor. Estar ahí entre el maratón. ¿Tendrás el mismo rol este año? O sea, ¿serás el preparador? No sé, no sé, todavía no sé qué planes son los que tengan ellos, hasta ahora no hay cerrador, hasta ahora me mantengo yo con mi contrato de cuatro años, me quedan tres años más ahí con ese equipo, no sé qué irán a hacer ellos, si me van a dar el rol de cerrador, si irán a firmar un cerrador. ¿Sabes cómo es la pelota esta? Uno no puede coger lucha. Correcto. Esos son cosas malos que puedo controlar. ¿Cómo te sentiste ahí? ¿Cómo fue la acogida del staff? Cuando dijeron, Raizel, te necesitamos aquí, tú te sentiste bien, pero cuando llegaste, el manager, el staff de los coaches, ¿cómo se sintió Raizel Iglesias? No, tú sabes que yo nunca estaba acostumbrado a un cambio así, y menos en plena temporada. ¿Primera vez? Exacto, porque te cambias. Sí, es primera vez. El cambio mío de Cincinnati para Naha'i fue en vacaciones, ¿ves? Y ya uno empezó a desfiltrarle. En el oxígeno. Los cambios en plena temporada son un poco bruscos porque, coño, tienes que recoger todas tus cosas, preparar tu familia para un cambio. Son muchas cosas que te afectan, ¿me entiendes? Pero nada, llegué ahí, tú sabes, me acogieron bien, todo contento por la llegada a mí ahí. Ellos estaban peleando en la agencia libre por mí también, ¿ves? Y entonces ya, pero los cambios en plena temporada son bien difíciles, son bien difíciles de acostumbrarte, de estar en un grupo y que a plena temporada tengas que caer en otro grupo, ¿me entiendes? Aunque tú los conozcas a todos, pero son cambios bien bruscos, ¿ves? Y entonces son cosas que uno tiene que estar preparado para eso. Espera, nos dice José Rodríguez aquí, dice Raizel, ¿y cuando Messi se retire, a quién le va? No, cuando Messi se retire, me retire también, si yo no soy muy amante del fútbol, a mí me encanta ver el fútbol con Messi, por las cosas que hace en el terreno y todo eso, pero cuando Messi se retire, me retiro yo con él también, no enciendo más un televisor para ver fútbol. Bueno, Raizel, qué clásico. Hermano, una cosita rápida, muchas gracias por tu tiempo, pero quiero, no me respondas, nada más es para decirle a la gente que a pesar de que todo el mundo piensa que por uno tener un contrato que genera una cantidad de dinero y un trabajo como el fútbol, el cambio que dijiste ahorita en el aspecto humano es muy importante, mi gente. La familia se tuvo que ir de donde tú estabas, en una propiedad, en ganajada, en rentado, comprado, lo que sea. Tienes que venir para Atlanta. Si tus niños están yendo a la escuela, tienen que cambiarse de escuela. O sea, mi gente, pónganse en el aspecto humano del pelotero, que sí, es un poquito más fácil, pero es complicadísimo mentalmente. Y por eso, te hace mucho, muy grande. Todos esos aspectos, exactamente. Raizel. A veces los peloteros últimamente quieren coger contratos garantizados y poner la cláusula de no cambio, porque, bro, es verdad que esto es un negocio, y un cambio de esto así te golpea mucho ser a todo el mundo, a un atleta, a un atleta psicológicamente y a la familia, ¿me entiendes? Es como tú dices, si los chamas van yendo a la escuela en un sitio, a esa hora empezar a buscar otra escuela para los niños en otro estado, entre mil cosas que te son difíciles. Raizel, rápido, rápido, ya para dejarte ahí que trabajes ya, porque yo he ido dos veces al gym esta semana y no puedo ni moverme. Imagínate tú ahí trabajando. Estoy que ni te digo, estoy que ni te digo para hacer las cosas como estoy, con pinzas. Oye, ¿cómo te cayó? ¿Cómo viste esta noticia? Tú que has sido bien vocal con todo lo del clásico de Cuba, con todo esto, con la sensación. ¿Cómo viste la noticia de Néstor Cortés que va a representar al equipo de Estados Unidos? Yo he hablado con él, tengo el placer de hablar con él varias veces y nada, me siento muy contento, muy feliz con él, porque ya que nosotros no podemos estar en el clásico mundial por las muchas cosas que existen y las muchas cosas que están pasando. Coño, me siento contento de que él esté representando como cubano, que esté jugando por Estados Unidos. Me siento contento de que Rosarena sea como cubano, esté representando por México. Y ojalá que muchos de nosotros los jugadores puedan seguir teniendo el placer, que ya que no podemos representar a Cuba con el equipo que nosotros queremos, no con el equipo que quieran ellos allá, por lo menos que puedan, no sé, que sean nicaragüenses, panameños, haitianos, venezolanos. Venezolanos no, porque los venezolanos esos son iguales que esta gente. Que puedan otros peloteros participar en el clásico, ya que participé en el clásico. Que tengan esa experiencia, que tengan esa experiencia que tú tuviste, me lo malo. Hay varios, mira, hay varios. El pelotero que no participa en el clásico, que tenga esa experiencia. Si no lo quiere hacer con la Federación Cubana, que lo haga con otro equipo si tiene la posibilidad. Si se puede hacer residente, ciudadano de ese país, que lo haga, que tenga la experiencia. Ya yo no, a mí, yo te digo, me da lo mismo. Ya yo participé en un clásico y ya lo mío es la semana y media del clásico mundial no me va a recompensar a mí una quincena de la Grandes Ligas. Así que, te digo, a mí me da lo mismo. Hay varias personas que dicen, tú sabes, incluso en los comentarios, que esos jugadores están jugando por el pueblo y no por la dictadura. ¿Qué respuesta, qué respuesta, qué lectura tú le das esto, qué respuesta tú le das a esto? Bueno, hermano, eso es un tema que tú empiezas a hablar de eso y no tienes para cuando terminar. La atleta que le haya dicho que sea la Federación y que desea jugar por allá, hay que respetarle su decisión. Eso, imagínate tú, nadie aquí está obligado a decidir, oye, no juegue por allá, oye, no va a ver esto. Eso es decisión de sus atletas, ya ellos sabrán lo que están haciendo. Aquí no estamos tratando con niños, aquí estamos tratando con adultos, todo el mundo es adulto. Si tú tomas esa decisión hay que respetártela, ¿me entiendes? Correcto, hermano. Sobre la base del respeto cabemos todos. Oye, ahora sí te tenemos que dejar, hermano, trabaja ahí. Te queremos un abrazo, las puertas aquí siempre están abiertas. Dale, dale, gracias. No te preocupes por eso. Un saludazo. Escúchame algo, cuando quieras vamos a pescar, que tú sabes que yo soy un monstruo. Vamos para allá. Dale, dale. Te quiero, hermanazo. Cuídense, cuídense. Un saludazo, hermanazo. Gracias por estar aquí con nosotros.